A esta hora saludamos a María Dolores Viño del Observatorio de Derechos y Justicia. María Dolores, buenos días. O Lolo, ¿cómo estás? Bueno, estábamos analizando, hay un debate en este momento público sobre los alcances de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Paola Pavón, Virgilio Hernández y otra persona más, Kristen, que no recuerdo el apellido. Pero, este, quisiéramos saber cuál es tu criterio, como experta en derechos humanos, si es posible interpretar lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en ninguna parte del escrito se solicita la libertad de estas personas, pero hay una interpretación. Quisiera saber tu criterio antes de entrar en el detalle. Daniel, buenos días, buenos días con todos los que nos acompañan esta mañana. Efectivamente, creo que lo primero que tenemos que hacer es explicar qué son las medidas cautelares y cuál es su efecto. Las medidas cautelares son lo que se llaman medidas interinas de protección que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la luz del artículo 25 de su reglamento de cara a frenar posibles violaciones de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se emita una medida cautelar, el requisito es que no exista una violación. Si existiese una violación, eso ya debería pasar al mecanismo de peticiones individuales, que es muy distinto. ¿Cuál es el efecto o cuál es la finalidad de las medidas cautelares? Evitar estas violaciones y verificar, esto es lo que hace la Comisión Interamericana, que se configuren unos requisitos de extrema gravedad y urgencia. Esos son los requisitos. Y si es que la Comisión efectivamente ve que hay una situación que efectivamente podría eventualmente causar una violación de derechos humanos y que esa eventual violación, que todavía no existe, podría ser de carácter irreparable, emite estas medidas. Las medidas están de cara que más bien no pase nada. O sea, son preventivas. Son precisamente, exacto, de carácter preventivo. Entonces, lo primero que tenemos aquí es no interpretar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión como una declaración de una supuesta violación ya cometida. Es más, del texto mismo de la decisión de la Comisión Interamericana, nosotros podemos ver que dice este organismo esto no constituye un pronunciamiento sobre la existencia o no de violaciones a derechos humanos y no puede ser entendida como tal. Entonces, es simplemente una suerte de prevención, una ayuda, como dice la misma Comisión, que se le da al Estado para que eventualmente no incurran violaciones. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, en el caso ya particular de estas medidas, en realidad, si es que ustedes revisan el texto de estas, se va a ver que no solo fue Paola Pavón y las otras dos personas. Hubieron algunas personas, varias personas, que inicialmente ingresaron a su solicitud en calidad de posibles beneficiarios. Y la Comisión Interamericana, después del análisis que hace de la concurrencia de estos requisitos de extrema gravedad y urgencia, llega a determinar que solo los tres de ese bloque de solicitantes son efectivamente o deberían ser efectivamente posibles beneficiarios de estas medidas. En el caso de Paola Pavón hay una suerte de elemento adicional, que es el hecho de que ella ostenta este cargo público y la medida cautelar efectivamente está orientada a que ella no pierda esa calidad de manera ilegítima, sin hacer análisis sobre la calidad de la detención, la legalidad de esa detención, mucho menos hacer un análisis del carácter de inocencia o culpabilidad que ella pueda tener. Pero en ese punto, que es el de la polémica, ellos, digamos, la facción que defiende a Paola Pavón, está interpretando este informe de la Comisión Interamericana como que, al solicitar que no se pierda ese cargo ilegítimamente, estaría solicitando que se anule la prisión preventiva, para que ella pueda asumir nuevamente ese cargo. ¿Se puede interpretar de tal forma? Yo creo que la orden, la solicitud de la Comisión Interamericana al Estado ecuatoriano es suficientemente clara. Lo que dice es que tiene que tomar todas las medidas para que los tres beneficiarios de las medidas cautelares estén detenidos en condiciones de humanidad, sin hostigamiento, y que además los procesos que se les impulsen observen las debidas garantías del debido proceso. Nada más. Como conversamos ahora por interno, hay situaciones donde la Comisión Interamericana efectivamente ordena la libertad de las personas, cuando es evidente que su detención viola de manera flagrante artículos de la Convención Americana. En este caso no es así. ¿Qué quiere decir? Que hay la posibilidad que efectivamente ellos hubieran incurrido en los delitos de los cuales se les acusa y en ese caso corresponde que la función judicial haga una investigación en el marco de las garantías del debido proceso, respetando principios básicos de humanidad, especialmente quienes están privados de libertad, pero de ninguna manera podríamos entender esto como una orden de la Comisión Interamericana, en este caso particular, de declararnos de libertad o cuestionar si son inocentes, si son culpables, o si la detención fue ilegítima o no. Eso no entra en el marco de estas medidas cautelares, que sí podrían entrar en el marco de alguna otra en otra oportunidad. ¿Y qué de hecho ha sucedido? Ese es mi otro punto que me parece básico, importante aclarar, porque aquí también se está debatiendo y se está recordando mucho lo que el expresidente Correa y lo que el exministro o el excanciller Patiño decían en su momento sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus alcances, cosa que ahora se han olvidado y están interpretando completamente de otra manera. Pero de esta otra manera quizás es la que hubiéramos querido que en ese tiempo lo reconozcan. Ahora porque les conviene, lo hacen. Pero sí es importante decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí puede pedir la libertad de una persona. ¿Pero en qué casos, Lola? Por ejemplo, en el caso de que la detención per se fuera arbitraria. Hay casos, por ejemplo, donde hay periodistas detenidos por criticar a funcionarios públicos. Esa detención per se, independientemente de lo que decidieran las cortes, esa detención per se es violatoria del artículo 13 de la convención porque no se puede establecer responsabilidades ulteriores a periodistas que son críticos con el gobierno, por ejemplo. Como per se es incompatible esa detención, se podría ordenar la libertad de las personas. En el caso de Nelson Serrano, que estamos hablando también por interno, el caso es que el proceso de Nelson Serrano, a partir de un análisis que ya hizo la Comisión Interamericana, se llegó a determinar que habían violaciones al debido proceso y una vez hecha la Comisión esa determinación, pues puede concluir que, por lo tanto, su privación de libertad es ilegal. Pero para llegar a esa determinación, que ha durado años, además en el sistema de esa petición, la Comisión tuvo que hacer un análisis sobre las características particulares de ese proceso y cómo en ese proceso se violaron garantías procesales. Después de todo ese análisis, porque ya hay una decisión, un informe de fondo de la Comisión, además que acompaña esas medidas cautelares, se ordena su libertad. Y se lo hace además en el informe, me parece que se lo hace en el informe de fondo y no en el marco de unas medidas cautelares. Entonces sí podría hacerlo, pero no es así en todos los casos. Como digo, lo que aparentemente se pretendió por parte de los solicitantes en estas medidas eran muchos más solicitantes, muchos más posibles beneficiarios, pero además se pretendía que la Comisión le dé un alcance mayor a sus medidas cautelares. Entonces realmente esto, para quienes lo presentaron, sería una suerte de éxito parcial. No obtuvieron las medidas cautelares, pero no a todas las personas que solicitaban y no en todos los puntos que solicitaron, sino más bien yo creo que es una medida bastante general, bastante abierta en el sentido que dice, mire, observe el debido proceso, observe las condiciones adecuadas de atención y no hay mayores órdenes muy, muy puntuales y particulares, salvo el hecho también de conservar el cargo de Paola Pavón, hasta ver qué es lo que sucede, no porque no haya que privarle jamás de ese cargo. Una intervención de la Comisión Interamericana en favor de la libertad de Paola Pavón, Cristian González y Virgilio Hernández, sería si ya ha avanzado el proceso, existe una determinación en la justicia de que no hubo delito y ellos siguen detenidos. Por supuesto, por ejemplo, acordémonos lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Cleber Jiménez. En el caso de Cleber Jiménez, la Comisión fue muy reticente en otorgar, apenas inició el proceso de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque la medida cautelar se activa, digamos, del momento que se verifica los requisitos de extrema gravedad y urgencia. Extrema gravedad cuando efectivamente hay un derecho que puede ser vulnerado y urgencia es el daño, el posible daño se puede dar en este momento. Entonces, al principio del proceso, en el caso de Cleber Jiménez, no existía esto porque había la eventualidad, la posibilidad de que en el marco de las apelaciones una corte decida en sentido contrario. La medida se activó cuando ya llegó a esta última instancia y efectivamente había una posibilidad real, inminente, de que sean privados de la libertad. Entonces, en este momento lo que se está verificando es, y esto un poco a partir de la propia visita que hizo la Comisión Interamericana, que hay una situación de hostigamiento en los centros de detención donde están tanto Cristian como Paola Pavón y que el contexto parecería sugerir que podrían haber violaciones de derechos humanos de estas personas por su afiliación política. Ahora, esto sí hay que decirlo y en honor a la objetividad hay que decirlo. de lo que se desprende, de la lectura, de lo que manda la Comisión, aparentemente el comportamiento de las autoridades policiales, especialmente en los centros penitenciarios, no fue la mejor. Y esto sí hay que hacer un llamado de atención al Ministerio de Gobierno porque estas fallas del personal policial lo que hacen es activar esta medida cautelar. Entonces, sabíamos, bueno, quienes trabajamos en este medio, que había habido una suerte de roces, de problemas con respecto a los agentes de la Comisión Interamericana, pero sí, yo creo que los funcionarios públicos tienen que tener cuidado a la hora de cómo se expresan, cómo se manifiestan con respecto a estos casos, cuál es su opinión pública, qué dicen ante las cámaras, porque todo esto puede construir en el imaginario público, especialmente a nivel internacional, la idea de que hay una persecución política que yo pienso que no hay, por un lado, y la idea de que se están violando masivamente derechos humanos. Si es que este personal policial hubiera sido adecuadamente entrenado para esa visita, si le hubieran dicho, miren, son personas de la OEA, son personas de la Comisión Interamericana, bríndenles todas las facilidades, denle toda la información. Posiblemente estas medidas no pasaban, pero estas medidas pasan porque la Comisión Interamericana verifica en su visita el hecho de que el personal policial les hostile incluso con ellos. Entonces, ahí sí, también hay que asumir las responsabilidades del gobierno en lo que toca, ¿no? En ese sentido, entonces, es simple, digamos, se es firme la solicitud al gobierno ecuatoriano de que en ese sentido se respeten absolutamente los derechos de los detenidos y el proceso se lleve claro y transparentemente. Sí, por supuesto, y no es para menos, ¿no? Todos sabemos que los derechos humanos son para todas las personas y su titularidad no está condicionada ni a la filiación política ni a su simpatía o antipatía con el gobierno. Las personas que actualmente están procesadas por delitos, varios cometidos durante el gobierno de Rafael Correa y un poco después, son al final personas, son titulares de estos derechos y tienen que ser procesadas. Yo como abogada y además defensora de derechos humanos, pido constantemente que si se les va a procesar, se los haga bien, porque en realidad esta es la única forma de salir de 10 años de arbitrariedad, de 10 años de corrupción, y si esos procesos no se llevan a cabo con la debida diligencia, con la debida prolijidad en cuanto a recabar pruebas, en cuanto a respetarles sus garantías personales, podríamos tener muchas nulidades, no queremos eso. Los ecuatorianos queremos que si esas personas cometieron delitos, pues sean debidamente investigadas y sancionadas. La debida investigación y sanción pasa necesariamente por respetar las garantías del debido proceso. Esta no es una arbitrariedad, no es una imposición, como se decía antes, como decía Rafael Correa, de manera recurrente que viola la soberanía del Estado, más bien nosotros como Estado hemos, que somos parte de la Carta de la OEA, el artículo 106 tiene una especificación clara en la que ordena la Comisión Interamericana de cualquier forma posible garantizar la vigencia de derechos humanos en la región y las medidas cautelares precisamente son uno de los muchos mecanismos que puede utilizar la Comisión para cumplir su labor. Entonces, un Estado que es parte de la OEA, que ha ratificado la Convención Americana, pues no puede hacer otra cosa más que acatar lo que haya ordenado la Comisión Interamericana en el marco de sus medidas cautelares y además reportar progresivamente. Eso sí hay que tener cuidado porque muchas veces se hacen cosas, la Comisión no se entera y esto puede, de alguna manera, escalar en una suerte de bola de nieve que termine en una petición individual. No queremos que suceda eso. Claro que sí, te agradezco mucho, Lolo, por estar esta mañana con nosotros aclarándonos todo este tema y recordando las posibilidades y los alcances que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que si bien el gobierno no tiene la obligación, ningún gobierno tiene la obligación de cumplir con las peticiones de la Comisión Interamericana, si el momento en que firman el compromiso, ya es un compromiso, es un compromiso con los derechos humanos, es un compromiso de país y de posición y de política el cumplir con lo que la Comisión Interamericana en su momento pueda solicitar. Así que no es obligatorio, pero moralmente lo debería hacer, éticamente lo debería hacer, no debería haber discusión ahí. Discutible. Muchos de nosotros sostenemos que efectivamente sí es obligatorio, de todas maneras, más allá de la obligatoriedad o no, que es discutible, se discute a nivel académico, creo que es importante que un Estado que es respetuoso en general de sus obligaciones internacionales sea de ayuda a un organismo internacional como es la Comisión Interamericana. Yo sí confío que este gobierno, a diferencia de la anterior, va a catar estas medidas cautelares, no las va a cuestionar y que le va a ahorrar al Estado y a nuestros bolsillos además posibles peticiones individuales que terminen en la Corte y que ya sabemos las consecuencias políticas y económicas que eso acarrea, ¿no? Clarísimo. Gracias, Lolo, por estar esa mañana con nosotros. Muchísimas gracias.